La ley ambiental prevé que para determinados proyectos, en este caso la instalación de un parque industrial, durante el proceso de evaluación de impacto ambiental se ponga en conocimiento de la ciudadanía y se haga justamente una audiencia pública, que es eso, es exponer este proyecto para que la ciudadanía lo conozca, pueda evacuar sus dudas, pueda consultar y que todo lo que allí se diga en esa audiencia también se ha incorporado al análisis del expediente. Bueno, por supuesto fue organizada por la Subsecretaría de Ambiente y participaron varias autoridades provinciales, recordemos que este proyecto, el titular de este proyecto es el Ministerio de Producción a través de la Secretaría de Subcurso Industrial, así que participaron autoridades provinciales que pertenecen a estos organismos, así como también autoridades de la Administración Provincial de Energía, la Administración Provincial del Agua, la Dirección Provincial de Vía Lidlard, también participaron autoridades municipales, de hecho estuvo presente también la Intendenta de la Sociedad de San Juan de Alonso, autoridades municipales que tienen que ver también con obra pública y con impacto ambiental. La ley ambiental prevé que los estudios de impacto ambiental sean, como te decía, suscritos por un consultor ambiental y tiene que estar inscrito en la subsecretaría. Entonces, el Ministerio de la Producción entiendo que hizo una licitación para contratar a un consultor que desarrollara este proyecto, si es independiente del proponente o obviamente de la subsecretaría. Los estudios lo que hacen es detallar el medio, el medio natural, todo el ambiente que comprende, el medio natural como el medio social. Después, una vez que se dan las características de este medio natural, de este medio social, se describen lo que va a ser la obra en sí y cómo se van a mitigar o algunos impactos que son negativos. En estos estudios... Gracias. Gracias. Gracias.